Me da la sensación y creo que no va muy desviado de que somos el acné rey del mundo occidental para muchas cosas. Sobre todo porque es un momento puntual que a nivel de política exterior y sobre todo internacional pues estamos en un momento clave y crucial, con lo cual en determinados aspectos no nos podemos andar con zarandajas y con situaciones como las que estamos viviendo de prácticamente que son circenses. La verdad es que la sensación que me da, pues creo que la que nos ha dado a muchos de los españoles que hemos visto esas lamentables imágenes, que nos ha tocado vivir y que estamos viviendo pues lidiar el peor toro de la corrida con el peor torero y se han juntado las dos cosas en este momento puntual y claro, un momento que como digo que es puntualmente especial y significativo, sobre todo en política exterior y en materia de defensa pues no te quiero contar, somos de los países que menos aportamos y hay una cosa que yo creo que entenderá todo el mundo de tus televidentes Javier que si no es capaz de defender tu soberanía nacional, que vas a defender la soberanía de terceros países en una organización internacional, cuando no eres capaz de sobreponer los valores que tienes sobre todo constitucionales y sobre todo ya no solo eso sino también morales del periodo tan solamente desequilibrado que estamos viviendo y si no es capaz pues es que es imposible, con lo cual a mí lo que sí que me gustaría es que no se filtraran muchas de las noticias de las que ocurren en España porque sería el beneficio de real, digo, general de nuestra sociedad. Señor Caldez, usted que conoce bien...